Para nosotros, todos son importantes. No solamente tenemos que atender a los docentes y a los estudiantes, sino también a ustedes, trabajadores administrativos. Cada uno de los que trabajamos en esta institución son un elemento fundamental para el funcionamiento de nuestra universidad. Todo trabajo, y ustedes sienten ser orgullosos de lo que hacen, todo trabajo es importante en nuestra universidad. Desde el trabajo, no sé, más complicado, hasta el más sencillo, hasta el más rutinario, es fundamental para nuestra universidad. Entonces, para nosotros es una alegría entregarles y tengan la seguridad que siempre va a estar en la mente y el corazón de nosotros. Entonces, esa es una forma, no solamente de resguardar la seguridad de ustedes con esta ropa de trabajo, sino también en mostrar un gesto de cariño, de confianza, de reconocimiento a todos ustedes. Entonces, para nosotros es muy grato tener que entregar esta ropa de trabajo y lo hacemos con mucho cariño y espero de que ustedes lo utilicen, porque no es para guardarlo eso, sino lo tienen que utilizar. Y ojalá Dios quiera que esto sea una constante y que permanentemente estemos entregando cada año o a lo perdido, cada dos años. Pero sí, ustedes se van a dar cuenta de que vamos a cumplir con todo lo que nos hemos comprometido. Gracias. Gracias.